Deja de sobrevivir y comienza a vivir. Hace 10 años, el Centro Quiropráctico Schubert mejora la salud de las personas de manera natural. ¿Estás cansado de tomar pastillas? ¿Quieres coordinar la causa? Ven a visitarnos. La quiropráctica cambió mi vida. Yo creo que la quiropráctica sí marca una diferencia. Pare de sobrevivir y comienza a vivir con nuestra familia. Centro Quiropráctico Schubert. El bloque de salud en Visión TV llega por gentil oficio de Problemas con la columna. Olvídese de esas molestias. Centro Quiropráctico Schubert, salvando al mundo desde 1996. Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente aquí a Visión TV en el bloque de salud gracias al Centro Quiropráctico Schubert. En esta ocasión nos encontramos con el doctor Arón en el local de San Juan de Miraflores. El tema del día de hoy es no le des la espalda a tu columna, cuídala con la quiropráctica. Doctor, ¿por qué es importante cuidar nuestra columna vertebral? La columna es muy importante porque toda nuestra vida depende de nuestra columna vertebral. Nuestro cerebro es el que controla cada función en nuestro cuerpo. Puede ver acá que su cerebro está aquí y para comunicar con todos sus órganos, células y tejidos de nuestro cuerpo, necesitamos una médula espinal muy saludable. Y esta parte acá, ¿qué puede ver? La médula espinal está aquí. Y después de caídas, tensión, estrés, mala postura, esos vértebras pueden salirse de posición y afectar nuestra médula espinal. Y esto también puede afectar nuestros nervios, que puede ver acá. Va a afectar sus nervios. Esto va a afectar cómo funcionan sus órganos también. Depende en qué parte de su columna, va a afectar un parte conectado en la misma parte de su columna. Entonces, para mejorar su vida, necesitamos una columna muy alineada. Doctor, muchas personas dicen que la quiropética solo se asocia al dolor de espalda. Sin embargo, esta ciencia va mucho más allá. Cuéntanos al respecto. Sí, muchas personas vienen a nuestro consultorio con dolores de la columna. Pero es mucho más de esto, porque solo 10% de los nervios en nuestro cuerpo es para detectar dolores. El otro 90% es para el funcionamiento de sus órganos, sus músculos, tejidos y todas las células en nuestro cuerpo. Entonces, para mejorar todo su cuerpo, necesitamos una columna muy saludable. Doctor Aaron, ¿cuáles serían las recomendaciones para que mejore su vida? Sí, para mejorar su salud, necesitamos una columna muy saludable. Entonces, si usted nunca ha tenido un chequeo en toda su vida, ahora este momento es el mejor momento posible. Porque cuando comenzar cuidado, lo más pronto, después de un accidente, caída u otra cosa, podemos cenar mucho más profundo y corregir mucho más rápido. Entonces, en lugar de paliatar sus problemas con pastillas, inyecciones u otras terapias así, nosotros, quiroprácticos, trabajamos con la corrección de la causa de esos problemas en lugar de tratar las consecuencias de mal funcionamiento. Muy bien, estamos en esta ocasión con la señora Silvia Valle Tomalla. Es un miembro que se ha hecho su tratamiento en el Centro Quiropráctico Schuvel. Señora Silvia, cuéntenos, ¿cómo se enteró del Centro Quiropráctico Schuvel? Este, tenía un malestar, o sea, me sentía bien mal y le conté a mis amigas y una de ellas por el internet vio. Este, me dijo que había un quiropráctico Schuvel y me apuntó el teléfono, la dirección, todo. Y me presenté, me hizo, me tomaron, como dice, ¿no? Y me mandaron para casa con unas placas y así empezó mi tratamiento. ¿Con qué problemas viene usted aquí al Centro Quiropráctico Schuvel? Me caí dos veces de la escalera y uno del caballo. Vine que no podía ni mover el brazo, ni las manos. Tenía un dolor enorme en la espalda, no me podían echar ni en la cama. ¿Cuánto tiempo tenía ese malestar? Tendía, pues, como cuatro meses. O sea, fue aumentando, aumentando y ya fue creciendo el dolor. Y con el tratamiento, al comienzo tomé pastillas, después ya no. Ahorita ya tengo ya como siete meses viniendo acá y estoy muy bien. Ahora estoy en la última ya, como dicen, solamente controlándome nomás. ¿Significa que en todo caso valió la pena venir al Centro Quiropráctico Schuvel? Valió la pena. Invertir en mí, porque yo creo que la salud es más importante de nosotros, ¿no? Cuéntanos, en todo caso, ¿recomienda a los amigos televidentes, a los vecinos, a los familiares, venir a tratarse al Centro Quiropráctico Schuvel? Claro. Recomiendo a todos que vengan, que yo creo que primero es su salud. Prácticamente la columna es una cosa muy seria y yo creo que no tenemos que estar esperando todavía que aumente el dolor porque yo creo que más demoramos en el tratamiento. Ahora ya puede ser su montacaballo. Mi vida normal, mi vida como antes. Antes no podía ni agarrar un plato, ahora ya muy bien. Todas mis cosas hago. Estoy muy contenta. Y yo diría que todas las personas esperen el último momento para atenderse. Tienen que venir a, por lo menos, hacerse ver, ¿no?, qué es lo que realmente puedan tener. Muy bien. Es otro testimonio de un miembro que, gracias al Centro Quiropráctico Schuvel, está llegando a curar sus molestias. Ella fue la señora, pues, Silvia Valle Tomalla. A continuación, vamos a ver sus placas. ¿En qué condiciones vino aquel Centro Quiropráctico Schuvel? Silvia, ¿qué podemos ver acá? Es su cuello de costado y su cerebro está aquí arriba. Y esta parte tiene todo su poder para cenar, pero en su caso tenía vértebra desviada en esta parte de aquí. Y ahora, ¿eso es antes? Eso es después de su cuidado. Después de sus ajustes, mire acá. Tiene una buena curva que es normal. Ahora, necesitamos mantener esto con ajustes de mantenimiento, como muchos niños están recibiendo acá. Toda esta acción es con sus cambios. Acá también, normalmente tenemos más curva. Aquí solo tenía una base, eso es la base de su columna, y no tenía vértebra desalineada. Ahora, está mucho más alineada, con más ángulo aquí, y mejor curva. Eso es exactamente lo que quería ver. Felicitaciones de los cambios. Gracias, doctor. Muchas gracias. Vamos a seguir y mantener su salud en buen estado. Gracias. Si quiere mejorar la calidad de su vida, llámano. Para todos nuestros amigos de Visión TV, tenemos una promoción muy especial para ustedes. Para una consulta y primer ajuste correctivo, todo eso, solo por 50 soles. Yo atiendo en San Juan de Maraflores, al frente del Colegio Maristas, en Avenida San Juan. También tenemos nueve consultorios en Lima. Y también Trujillo, Piura, Chiclayo y Ica. Todos ustedes pueden venir para aprovechar esta promoción. Llámanos a las 275-4849 y también 275-5878. Y nuestra página web es www.quiropratica.com.pe Esperamos. Los esperamos en nuestros consultorios. Los esperamos en nuestros consultorios. Deja de sobrevivir y comienza a vivir. Hace 10 años, el Centro Quiropráctico Schubert mejora la salud de las personas de manera natural. ¿Estás cansado de tomar pastillas? ¿Quieres corregir la causa? Ven a visitarnos. La quiropráctica cambió mi vida. Yo creo que la quiropráctica sí marca una diferencia. Pare de sobrevivir y comienza a vivir con nuestra familia. Centro Quiropráctico Schubert. Centro Quiropráctico.